Bueno y de Tunca, territorio antioqueño, concretamente en Envigado, con el juego entre el conjunto local del equipo Naranca y el equipo del Unión Magdalena. En el caso de Andrés Orozco, ¿no? Entonces con esta posibilidad de orientar los destinos del conjunto envigadeño, que la verdad es que ha tenido inconvenientes en el arranque del campeonato con resultados y bueno, también un momento muy complicado y crítico para Unión Magdalena, esta vez por el tema del promedio, por el tema del descenso, con la orientación de Harold Rivera. Ahí están las primeras acciones del compromiso, tras la salida de Alberto Suárez, un duro golpe ahí, en esa jugada, en ese pasaje del partido, el que se veía afectado era el jugador Noreña, Santiago Noreña, del equipo Naranja. Al final, bueno, era atendido por el cuerpo médico. Aquí se daría entonces la sustitución en el compromiso. Tenía muestras de dolor, por supuesto, o así lo hacía ver su rostro. Jefferson Rodallega, el hombre que abre la cancha por zona izquierda, toque en espacio reducido para el conjunto de Envigado. Una linda jugada que, infortunadamente, no terminó en gol. Termina allí participando, ¿no? Jesús Vargas también es de la acción. El toque que es sutil, precisamente, de Vargas. Y al final, entonces, Rubio César España para esta gran posibilidad del conjunto de Envigado. Ahora era la Unión Magdalena, el de la posibilidad. Aquí estamos con ese remate fuerte desde la izquierda. El juez de línea advertía que había posición viciada al momento de rematar. Por supuesto, el pase. Vemos acá el jugador adelantado, bien adelantado, según lo ve la tecnología. Ricardo Márquez, así es. No es quien marca, pero participa, por supuesto, en la jugada. Así que era una acción de gol anulada. En fuera del lugar, Ricardo Márquez. No, el que resuelve que es el Wilder Guisado. Después, el conjunto de Envigado. En un partido con muchos atractivos, ¿no? Pero que, infortunadamente, ninguno de los dos lo pudo resolver. Juan Camilo Becerra tuvo esta, ¿no? Pero el arquero, estupendo, dándole una lectura correcta con su intuición, con su buena ubicación. En el caso de un experimentado, estamos hablando del portero Ramiro Sánchez. De Enric Cuervo, quien hacía el pase. Otra aproximación del equipo naranja, el balón que se iba desviado. Nos vamos para la parte complementaria. El balón ahora era para el Envigado. Remate que se iba desviado por poco al lado del vertical. El jugador, Arcila, era quien tenía la posibilidad allí con el remate. Daniel Arcila desperdiciaba esa chance. El volante creativo, entonces. Después, otra vez, el conjunto de Unión Magdalena. Y en el segundo palo, entonces, intentaron resolverlo. El centro, por allí, de un hombre que vino desde el banco de suplentes. Estamos hablando de Tyber Vega. Y la imposibilidad, en el caso de Gustavo Torres. Fue una de las mejores del partido para el conjunto visitante. Otra vez, Envigado, que quería sorprender aquí en esa llegada. Ingresaba a los 16.50 el jugador de Envigado. Allí, en ese mano a mano con el arquero, caía. Pero al final, el árbitro no pitaba penal. Toque de primera intención en el conjunto de Envigado. Y desde la zona derecha apareció nuevamente Rubio César España, jugador habilidoso. Incluso en algún momento, ¿no? En un entrenamiento de la selección colombiana en sub-20, fue llamado precisamente a complementar trabajos. Tiene mucho futuro. Y al final, el 0-0 entonces, porque no se dio ni para Envigado, ni para el conjunto Unión Magdalena.